Disculpame, sé que dijiste que no debo llamarte Pero ganaron la gana de ir a buscarte Y no puedo encontrarte ¿Dónde estás? Las bocas que probé no saben igual Por redes todos saben soy un rockstar Pero pienso en ti y me pongo a llorar Hagamos que no pasó na-na-na 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 Hagamos que no pasó na-na-na Na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na No-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estás tú y yo por vos Me llevo tus temores para que estés más feliz Disculpame, sé que dijiste que no debo llamarte Pero ganaron la gana y abocarte Mi amor para mí se está haciendo ya muy tarde Hagamos que no pasó na-na-na Na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na Na-na-na Hagamos que no pasó na-na-na 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 Gracias por ver el video.